Un día como hoy Amigos en línea con Iris Bañuelos en Un día como hoy 14 de marzo pero de 1983 Nace Taylor Hansen de la boy band Hansen Hansen es un grupo norteamericano de pop rock e indie rock originario de Tulsa, Oklahoma Fue formado en los años 90 por los hermanos Isaac Taylor y Z.A.C. Hansen Es conocido sobre todo por su éxito de 1997 titulado Mbapp Regreso contigo Iris Amigos en línea, excelente tarde para ustedes